Bueno, a partir del hecho lamentable que pasó en el día de ayer, en el cual vos estuviste presente, y alrededor de 20, 30 familias estaban reclamando muy raramente y con un signo de interrogación, me hago la pregunta esto, yo creo que en todo esto hay una instigación política, sabemos de qué lado viene, sabemos de qué lado viene, pero vamos a tratar de ser cautos y no transformarlos en un tema de campaña y de acusaciones los unos a los otros, para ser respetuosos. Hoy esto está en el siguiente tema. Primero, la familia que tiene que ocupar cualquier terreno en Salto tiene que tener 5 años de antigüedad, que es lo que realmente sabemos y lo que vamos a cumplir. Segundo, cada familia va a ser censada, particularmente va a ser censada, y vamos a ver la situación socioeconómica de cada familia de estas, porque hay alguna situación que no nos cierra. Es decir, que no vamos a entregar fácilmente los terrenos, sino que los vamos a entregar justicieramente en el momento y tiempo y forma que esto sea necesario, con la anuencia, por supuesto, del Consejo Deliberante. Con la anuencia del Consejo Deliberante. Pero hay otra cosa que me parece que es importante y que es trabajar en el futuro en la ordenanza del Banco de Tierra, porque hay terrenos en las zonas marginales que merecen ser desafectados y que la gente no los puede comprar. Esto es para el vecino de Arcor, para el vecino que está trabajando y que no creemos que se cree un desequilibrio, que a esta gente sí porque usurpan y a los otros no porque no usurpamos y que nosotros lo pedimos de buena forma y ellos no. Va a ser la ley pareja para todos. La ley pareja y la justicia va a ser pareja para todo el mundo. No obstante, hay presentado en el día de ayer, ya te digo, estas familias van a ser censadas. Y en el día de ayer, hay presentada una denuncia ante la Fiscalía de los dos terrenos usurpados. De este terreno que tenía una sola vivienda, que es el terreno municipal, y del terreno del lado que vos pudiste ver que había construcciones en bastante estado, en avance bastante importante, que es de la escribana Elena Tortorella. Es decir, que vamos a seguir trabajando con el tema, con la premura que necesitamos, pero con la paciencia necesaria y con la identificación de cada uno de los vecinos, que evidentemente los conozco. Ayer fue un día muy agitado, vos pudiste ver que la situación no fue una situación fácil. Y vamos a seguir trabajando, pero vamos a seguir trabajando con todos los vecinos de Salto, no con estos vecinos. Hay muchos pedidos de terreno. Esta es una situación particular de Barrio Balaco. Son terrenos que no creo, la gente que ha intentado usurpar estos terrenos no tiene la plata necesaria, como no puede tener aquel vecino de la zona marginal que necesita hacerse su casita. Vamos a considerar todos los casos en especial y vamos a trabajar con todos estos en conjunto, como lo hicimos hasta ahora. Acá no hay nada que esconder. ¿Se va a hacer como un relevamiento entonces de todos los terrenos también? No solamente de los vecinos, sino de los terrenos que hay. Lo tiene Cori el relevamiento. Ya le dije que lo haga a la brevedad posible. Se va a hacer un relevamiento. Yo realmente lo que sabemos es de este terreno. Esto está indicado con nombre y apellido de quien le dijo vayan y ocupen este terreno. Eso está indicado por una agrupación política. Quiero ser claro en esto. No voy a decir nombres porque no voy a entrar con tema de campaña con esto. Pero esto fue de esa manera. De aquella gente ignorante que piensa de la agrupación política que se ocupa en el terreno porque lo ocupan porque sí. Y esto saben que no es así. Así que nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a hacer el relevamiento necesario que tenemos que hacer.